Foto de internet este año, millones de personas quedaron decepcionadas al descubrir que la última temporada de Game of Thrones no se estrenaría en 2018. Sin embargo, la espera podría terminar en el primer semestre del próximo año, de acuerdo con el director de programación de HBO, durante la última reunión de la Asociación de Críticos de Televisión, Cassie Blois señaló que la octava temporada de la serie contará con sólo ocho o seis episodios. Asimismo, explicó que los episodios saldrán al aire entre los meses de abril y mayo. Foto de internet mencionó que además de los últimos episodios de la serie, ya preparan un spin-off, el cual estaría ubicado miles de años antes de los hechos de la serie y estaría centrada en la primera pelea entre los humanos y los caminantes blancos. Estamos empezando la búsqueda del director y el director de casting. La serie comenzaría grabaciones en algún momento del año nuevo, más allá de eso, no hay planes para hacer otras series, dijo.